Luego de varios meses de espera se anunció oficialmente que dentro de la primera quincena del mes de septiembre se dará inicio a la construcción de la comisaría de Concon. Estos son los terrenos en la calle Los Manantiales, a un costado del Cefán, donde se ejecutará el proyecto cuya sobra supera los 2.000 millones de pesos y que ha sido esperado por la comunidad por años. Pero la espera está por concluir, ya que este jueves el intendente regional Ricardo Bravo anunció oficialmente que los trabajos se iniciarán durante la primera quincena de septiembre. Esperamos que esto siga el curso normal. Aquí hay un lugar que es complejo, este es un terreno de relleno, justamente por eso es que significó que tuvo que ingresar más recursos para generar un proyecto con mayor profundidad, digamos, porque este es un terreno difícil, complejo. Por su parte, el general de la quinta zona de Carabineros, Julio Pineda, adelantó que esta nueva comisaría tendrá una mejor infraestructura y brindará una mejor atención al público. Esto además implica un aumento de dotación. El comienzo de la construcción de este cuartel que se proyecta contar de unos dos meses más es muy importante no solamente para la comunidad de Concon, sino que también para Carabineros, por lo que nos permite a nosotros también tener una mejor infraestructura y también dar una mejor atención al público. La obra corresponde a una edificación de tres niveles, proyectado originalmente en base a una estructura de marcos de acero revestidos con paneles aislantes de acero prepintados.